De mi opinión puede trabajar en el jardín como una mujer mecanica. Puedo salir enfadada, puedo salir de mala gana, que no me apetece ir a trabajar. Y el momento de subirme al camión es que se me quita todo. Me siento bien, me siento, me siento, no sé cómo decirte, poderosa. Es que me siento la reina. Iglesias. Derecha. Meine Eltern haben ein kleines Familiengeführtes Busunternehmen. Es war laut und etwas dreckiger und es hat immer Spaß gemacht, dort Zeit zu verbringen und zu sehen, was die Jungs da machen und auch ab und zu mitzuhelfen und so zu sehen, wie manche Dinge funktionieren. En el año 80, cuando empecé a vender, no existía la figura de venditrice. Todo empezó porque mi novio es camionero, a mí me llamó mucho la atención, me saqué el carné y estuvimos yendo como pareja conduciendo durante tres años, pero me gustó tanto que decidí probar yo sola. Toda la responsabilidad es tuya, si lo haces bien toda la gratitud es para ti y si lo haces mal también todo lo malo es para ti. Durante suerte me ha visto durante la primera vez en mi vida en Renntrack en una exposición. Me ha visto y me ha fascinado desde la primera vez en mi vida. Me ha visto como la Formel 1, solo con LKW en Europa. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero ser como un vehículo 5,3 tonneos con 160 metros de carrera. La precisión y la velocidad con ese peso me ha enfocado. Entravo in un mundo prettamente maschile e lo spazio per me non c'era, per cui l'ho dovuto fare spallate. Fue una tratativa con un cliente. Eravamo casi a la chiusura del contratto. Arriva mi colega en un ufficio, me viene vicino y me dice que si alza y va a responder al teléfono del trabajo por el que le he pagado. Las empresas, cuando ibas a pedir trabajo, eran gracias a contratar mujeres, pues porque hay pocas. Yo creo que de antemano muchas mujeres creen que no pueden hacer este trabajo. Igual el hecho de llevar un vehículo tan grande, igual les da más miedo. Pero una vez que te metes es maravilloso. Por supuesto, al principio no se fue completamente completamente completamente. O al principio, cuando llegaba a la carrera, se llamaba que era una amiga de una persona. Como mujer, se tiene que enseñar, lo que se puede, antes de accederse, antes de accederse. Con el cliente, aparte del primer approche, donde debes enfrentar un examen. Porque te meten a la prueba para entender, si eres competente o no. Una vez superado este examen, la carrera es muy directa. Seguramente, yo hago un trabajo que es completamente masculino. Pero creo que no existe una cualificación de un trabajo masculino y de un trabajo femenino. Lo que está pasando, es que yo creo que me hace mucho tiempo que me. Con el cliente, me ha dado mucho trabajo. Las mujeres pueden hacerlo. Me sentí de pequeña, mi mamá, cuando se estábamos en un bus, se creó un trabajo, se creó un trabajo, se creó una empresa de cine, se creó cuatro hijos. Es una personalidad muy fuerte, que no le ha hecho un compromiso. Me ha hecho un amigo, que me ha hecho una amiga, que se suele decir, que eso no es... es camionera que llevar las uñas pintadas no te impide realizar ni este trabajo ni ningún otro a mí me dicen porque no parezco camionera pero tampoco lo entiendo porque no hay ningún estereotipo de camionera no vamos vestidas con un buzo ni vamos llenas de grasa no lo sé en el equipo en el que se trabaja una mujer de la carrera el viaje del viaje del viaje de la carrera el viaje del viaje de la carrera estamos trabajando desde el año pasado pero porque sabían que las mujeres en la calle y que debían tener su respeto y que habíamos en el día de la carrera cuando te encuentras con camioneras mujeres es como nos alegramos mucho de encontrarnos porque somos pocas y siempre pues no es igual no la relación que pues tener con un un hombre con una mujer y prácticamente a todas nos pasan las mismas cosas, estamos en el mismo mundo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad que tienes, viajar, estar cada día en un sitio. Hay un sitio en especial que siempre que voy a Asturias, que es el Embalse de Luna, que ahí siempre, siempre paro, aunque sean 10 minutos, para contemplar el paisaje y como para recargar las pilas. La soledad en el camión para mucha gente es algo malo, pero si aprendes a llevarlo, te gusta la soledad. Aprendes a estar más contigo mismo, es que cuando estás solo, estás solo, es que con el camión puedes estar solo en medio de la nada. Allerdings es que es muy bonito, después de la final de la jornada de la jornada, que es siempre muy fuerte y siempre rápido, a entrar en el propio LKW y a la puerta de la puerta de la puerta, hacer la música y simplemente viajar. Lo más bonito de este trabajo es el relato que hemos conseguido tener con las personas, la interacción que hay con ellos, también sentir lo que nos cuentan. Nos vemos mucho en el camino, nos vemos muchas personas, de todos los que podemos aprender algo, sea es mecánico, sea es cultura, sea es idioma, sea es idioma. Yo no voy a dormir en el cama antes de la mañana. Normalmente entre los camioneros es como que cada uno va a su aire, pero en el momento que hay un problema sí que somos una piña. Yo creo que existe ese espíritu porque todos estamos en lo mismo, todos estamos solos, entonces tienes buenos momentos, tienes malos momentos, ríes, lloras, cantas. Tengo un trabajo muy sacrificado, pero que para mí me llena y me aporta mucho y yo no me quiero bajar del camión a pesar de lo duro que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!